Música 11 minutos pasan de las 8 de la mañana, gracias por estar con nosotros y continuar con este recorrido informativo que hacemos desde muy tempranito. Tenemos que salir a las calles una vez más con nuestro compañero Alberto Cardona que se encuentra monitoreando la actividad en el centro de la ciudad. Alberto, muy buenos días, cuéntanos entonces qué es lo que está ocurriendo esta mañana. Compañeros, nuevamente muy buenos días, ubicados en el sector del paseo La Sexta Avenida, acá se nos ha informado de nuevo que los vendedores de la economía informal tienen previsto realizar una manifestación, esta vez una manifestación pacífica frente al Palacio Nacional. Ayer por la tarde fueron retirados nuevamente los vendedores de la economía informal por las autoridades municipales, ya que los vendedores habían colocado sus ventas en el sector del Palacio Nacional. En frente del Palacio Nacional, según la autorización, no es permitida, no se tiene la autorización permitida para que los vendedores coloquen sus ventas en este sector del centro histórico. Hace pocos instantes, algunos vendedores se acercaron a los micrófonos de viva la mañana comentándonos que ellos tienen la necesidad de colocar sus ventas y poder vender sus productos por las fiestas de fin de año. Han afirmado que muchos de ellos tienen que pagar algunos alquileres de casas y algunos alquileres de cuartos y también el alimento para brindar a sus hijos. Ellos han afirmado que tendrán el apoyo nuevamente de los vendedores de la 18 calle a partir de las 10, 11 de la mañana. Ellos estarán iniciando esta protesta pacífica que han anunciado para este día martes. Con esta información yo regreso con ustedes compañeros nuevamente. Muy buenos días. Buenos días Alberto. Vamos a estar pendientes de esta protesta pacífica, como bien has mencionado, los vendedores tratando de encontrar un espacio donde establecer sus ventas. Y bueno, ya vimos cómo hace unas semanas estas manifestaciones se tornaban violentas y las acciones de la municipalidad que han sido bastante duras con estos vendedores diciendo hay que tener un orden. Nosotros obviamente vamos a estar muy pendientes después de los hechos que ocurren hace unas semanas y monitorear que realmente esto sea algo pacífico. Vamos a seguir con más esta mañana. Tenemos que lanzar nuestra campaña del mes. La lucha en contra la violencia de la mujer continúa y agarra especial énfasis este mes de noviembre. Hola, mi nombre es Danisa Pinto, mujer guatemalteca. Este mensaje es para ti. Sabes que los gritos y los insultos son una forma de violencia. No lo permitas más. Lo sufres tú y quienes te aman. Denuncia. Yo lo hice. No te calles. Mujer guatemalteca. Tenemos derecho a una vida digna y libre de violencia. No calles más. Denuncia. Nosotros lo hicimos. Nuestra campaña del mes. Recordemos que este viernes 25 se estará precisamente conmemorando el día de la no violencia contra la mujer. Vamos a seguir con más esta mañana. Una pausa y vamos a regresar con VLM Revista a continuación. No se vayan. VLM Revista a continuación. No se vayan.